El que dejé al dejarme Mi natal brilla, brota del fondo de él en sueño y brilla Un nuevo porvenir en mi camino Vuelve el que pudo ser y que el destino Sofocó en una cátedra en Castilla Me llega por la mar hasta esta orilla Trayendo nueva rueca y nuevo vino Hacerme en fin el que soñé poeta Vivirme el sueño del caudillo fuerte Que el fugitivo azar prende y sujeta Volver las tornas, dominar la suerte Y en la vida de obrar por fuera inquieta Derretir el espanto de la muerte Hacerme en fin el que soñé poeta Vivirme el sueño del caudillo fuerte Que el fugitivo azar prende y sujeta Volver las tornas, dominar la suerte Y en la vida de obrar por fuera inquieta Derretir el espanto de la muerte Y en la vida de obrar por fuera inquieta Y en la vida de obrar por fuera inquieta